Hoy me encuentro en Tunapuna, una ciudad en el corredor este-oeste de la isla de Trinidad, en la República de Trinidad y Tobago. Tunapuna se encuentra entre San Agustín, Takariwa y Trin City. Geográficamente, la región cubre más de 527 kilómetros cuadrados y es una de las áreas físicas más grandes de los 14 municipios regionales del país, entre San Juan y Arima. Y es un importante mercado y centro comercial. Y en el día de hoy vamos a estar visitando uno de los tantos mercados de este país. Y en el día de hoy vamos a estar visitando uno de los tantos mercados de este país. Como es un agromercado aquí en Trinidad y Tobago. Estoy ahora mismo en Tunapuna. Esto es nuevo, para mí es la primera vez que vengo aquí y todo el mundo me está mirando. Esto es más guapo. ¿Quéjú? Mira las uvas. Mira las manzanas. Ay sí, mira los paquetes de uvas. Los paquetes de uvas. Hay uvas que son como más oscuras y estas que son las que he comido. Manzanas por aquí. ah mira que hue, primera vez que veo un kewe manzanas rojas, manzanas verdes, manzanas amarillas vean los paquetes de ajo a 15 titis, les voy a poner la convención por acá, la cebolla colorada tipo, ah mira esto se parece a lo de cuba miren caballero hay aguacates aquí, no tienen los precios y platanito, a veces te lo ponen, mira el platano ahí está 8 pesos la libra, 8 titis la libra y el jengiro lo he visto bastante aquí este famoso chile habanero miren el chile habanero y hay otro más aquí a 5 titis estos son los que se dan en la casa, en el patio de la casa vean los melones caballeros, están rojitos ay pero es que los melones aquí no tienen, no tienen prácticamente corteza son más, esto que se come, si, masa esto que es boniato jorge, esto es boniato este es boniato, este es chopo, igual que estos son un tipo de chopito ñame, ñame, jengibre, jengibre, tomate, remolacha, la cebolla, los ajos, mira que lindo se ven, todos están así de hermoso mira después vamos a comprar unos platano verde, ese platano con la cebolla ah mira hay col de este tipo de col y hay col de la morada también que ya la probé en casa de Irdina esto que es jorge? bueno eso si no sé es como un anisón ah y esto es que? calalumsh 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 y esto es kimónbo y miren los maíz que lindos están caballeros y calabaza, ah mango miren estos plátanos, vean este tamaño caballeros vean eso, estos son chiquititos ah mira cilantro, dame a ver si huele cilantro, perejil que se parece al cilantro a lo que lo quita es más chiquito está a 3 por 10 este es el ajoporro supongo ajoporro con tomillo ah tomillo ay que es eso? what is this? coraili what is this? coraili dice, no sabemos lo sabe y como se cocina miren estos tomates, tomatones mira esto igual esto es brócoli no, esto es con el verde es brócoli y el otro blanco es ah coliflor coliflor miren como hay manzana caballeros de todos tipos amarillitas nunca he comido amarillitas verde mañana va a traer fresa fresa? mañana vean las manzanas son a 4 por 20 titi les voy a poner la convención a como salen dólares bueno saldría como a 3 dólares es decir, 4 manzanas por 3 dólares plátanos, vean que amarillitos están y más melón guineo guineo le dice Jorge en Santiago pero yo en La Habana le digo plátano platanito fruta miren las papas estas son dos variedades de papas diferentes están a 4 ahí dice ganadian potatoes 4 titi la libra no es ni un dólar es como medio dólar más cebolla ajos es jengibre me ha sorprendido que hemos visto bastante jengibre aquí se come como un coliflor si es que a la gente le gusta mucho el picante ah mira aquí hay carne y que cosa es esto? ese es el que pepe eso es bacalao es un bacalao se siente el olor y esto es rabo de cerdo rabo de cerdo primera vez que veo esto vean esto que cosa? vean esto en serio? uy que grande vean eso las calabazas las calabazas mira aquella que está ahí al lado que grande este es el más picante aquí trinidad y tobago es el lugar del morugo escorpio que constantemente se clasifica como uno de los pimientos más picantes del mundo según las clasificaciones este pimiento es 6 veces más picante que el habanero que compre una bebida primero que compre una bebida primero que compre una bebida primero no 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 solo uno ok bueno es que ya me están mirando con una cara como que no dale que tu graba este chile se ha declarado como uno de los chiles más picantes del mundo con un Scoville máximo de aproximadamente 2 millones ¿cuántas? ¿cuántas? no está picante prueba otro pedazo no ahora sí ay ahora sí ahora sí agua 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 da agua y cogelo ahí cogelo aquí cogelo aquí ah cogelo aquí y 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 dale que eres fuerte 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 traga salida me está quemando la garganta pero te lo trajaste es muy delicioso y 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 picarte, picarte, picarte. ¿Cuánto fue? Dos tití. Dos tití por probar el ají. Fíjense que afuera del agro también venden por aquí shorts y diferentes tipos de ropa también que la gente puede comprar y te encuentras igual cosas vendiendo en cualquier lugar, vean ahí. La gente es alérgica a la cámara aquí, imagínense que se piran y todo para que no los graben. Aquí es un kiosco también donde venden dulces, vean. A modo de conclusión les puedo decir que en comparación con los agromercados de Cuba este está súper abastecido. Hay cosas que yo todavía no conocía y ni siquiera sabemos el nombre de las cosas pero bueno me sorprendió muchísimo. Sobre todo las calabazas que eran inmensas pero inmensas de grandes y los precios yo los veo bastante económicos, ¿no es verdad Dina? Dice Dina que como los precios son locales pues los precios son súper económicos, de hecho casi todo costaba 10 tití que son como un dólar y algo, es decir están súper súper económicos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!